¿Está listo? Ya aquí estoy. ¿Qué es esto? La Virgen de Guadalupe, es la Virgen de Guadalupe. ¿Usted ve lo que yo veo? Es la Virgen de Guadalupe. Vean, vean, vean. La Virgen de Guadalupe. Dios mío, hemos sido bendecidos. Aquí está San Judas Tadeo. Se nos ha parecido, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? San Judas Tadeo. Hemos sido bendecidos. Gracias, Dios mío. Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. Six million people around the world think that in Mexico it's easy to find religious images in food. La Virgen de Guadalupe no solo escuchó los rezos de Carla Selene Flores, también se le manifestó en un tomate. Fiel creyente de la Guadalupana, la vecina de la calle Tenayuca en la colonia Noa Miravalle está convencida de que la figura que se asoma en un pedazo de la verdura es la misma morenita del Tepeyá.